El Diego es un pollón Bien pollón Igual que yo El Diego es un pollón Un pollón Mano tengo miedo que me maten o no? No Dispare No Que rico Que riquito Que riquito Asesino serial Finche Diego Diego wey no me mates wey Me estas apuntando para aqui raton Me estas apuntando para aqui raton Tienes algo ah Og Odm Tengo miedo que me van a matar Tengo una rachita de echo ser humano ¡Míralo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me hice un piercing shot, güey! Me chingué todos, cabrones, hombre Nah, mi equipo es más pobre Güey, no me puedo cambiar el arma ¿Cómo se cambia el arma? ¿Yo no puedo cambiar el arma? ¡Ay! Coño, suma, me entierne Convé, convé, convé Sí, güey, pero lo puedo... Cierto, ¿eh? Pobre su madre, ¿no? ¡Ah! ¡Me mataron! ¡No! ¡Me hice racha de 10, mano! Una mosca parrada en la parra ¿Qué es el mundo ahí? ¡P! ¡Qué malditos con perros! ¡Ojo! ¡Tú le asesinato! ¡Ah, pinche Diego! ¡Ah, no, no eres! ¡Una mosca parrada en la parera! perdido he perdido